Cuando estoy ciega, cuando llego así de... Buenos días. Buenas declaraciones. Samantha Robles, Sáenz de Vox. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días, Paco. Adiós. Buenos días. Aquí va a venir un truco, pero se nos fue la pirotecnia. Buenos días, tenemos información importante para San Valentín. Si tiene algún plan al aire libre, resulta ser que si usted habita en el centro del país, va a estar perfecto. Pero en el norte, pues nada más hay que abrigarse muy bien. Hay lluvias pronosticadas en zonas del sur, principalmente Veracruz, Tabasco, y hacia el Istmo y Golfo de Teguantepecto. Hay algunos vientos fuertes. No planeé nada al aire libre en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, porque ahí sí los vientos nos van a volar la carpa y la mantita y todo lo que tengamos por ahí. Entonces, eso sí, en el centro nada más nublados. Y en el norte continuaremos con ambiente bastante gélido por el frente frío 39 y lo que deja detrás. Muy bien. Y el día de hoy, por supuesto, es el día de la morse y la amistad. Mi querida Marlene Stahl, yo te voy a regalar a ti flores, chocolates, dulces, todo, todo. Mira, el día de hoy, pues que van a festejar muchísimas personas, les voy a comentar que el panorama luce bueno. Solamente en lo que sale el Sistema Frontal número 39, hoy al menos Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, cuidado. No solamente hay pronóstico de lluvias intensas, sino también mantendremos un pronóstico de vientos fuertes a rachas de promedio los 80 kilómetros por hora. Todo esto va a desplazarse en dirección a este sureste. Claramente el día de hoy todavía va a estar un poco con afectaciones, ya mañana se despeja. Entonces vemos lo que queda detrás. Siempre detrás de un sistema frontal vienen altas presiones. Las altas presiones son cielos despejados. Se va a despejar el norte, el oriente, el centro, centro occidente. Claramente hoy, todavía por el paso de este frente frío, bajamos temperaturas entre 2, 3 grados centígrados, tanto máximas como mínimas, de las que habíamos estado presentando. Pero domingo y lunes, de hecho ya desde el sábado por la tarde, otra vez volvemos a aumentar termómetros en el centro y Valle de México. Hablamos de 30 grados centígrados, sensaciones térmicas. Y todo esto porque se va el frente frío número 39 hoy y prácticamente durante el fin de semana ya no tenemos el arribo de otro sistema. Prácticamente sería hasta el día lunes y al martes ya con efectos en el norte y noroeste del país. Ahora, vamos a ver los termómetros en la región noroeste. 5 grados centígrados en la Blanca Mérida, totalmente despejado y sumamente caluroso. Por el paso de este frente frío va a bajar 1 o 2 grados, pero mañana otra vez volvemos a aumentar temperaturas. Condiciones en el centro del país que al menos sí se van a mantener estables, pero el domingo otra vez muy, muy calurosas. Pues hasta aquí el primer reporte. Vámonos del otro lado del estudio con mi compañero Francisco Ocea. Muy buenos días, estamos de regreso. Ya es San Valentín. El día de hoy vamos a festejar, a pasarla muy bien con la familia, los amigos, la pareja, con quien usted quiera. Solo, incluso, pásala también muy bien. Nada más hay que saber cómo va a estar el clima. Le platico, el frente frío número 39 de la temporada se desplazó finalmente al sur. Como todos los sistemas frontales entran por el norte, su dirección es este sureste, y posteriormente delante del evento norte y lluvias, detrás de él, masa de aire frío, baja de termómetros. Claro, así lo tenemos dividido. Entonces, por tanto, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca el día de hoy tienen las lluvias más intensas, es decir, tormentas a partir de las 4 de la tarde, usual en promedio, puede ser un poquito antes o un poquito después, entre dos horas antes y dos horas después, pero los vientos, los vientos que están presentes en la zona costera del litoral sur del Golfo de México y hacia la zona costera de Chiapas y Oaxaca estarán arribita de los 80 kilómetros por hora. Sale el día de hoy el frente frío 39, no se me altere. También para el día de mañana ya estaríamos con condiciones mucho mejor en zonas del sureste mexicano, ya sin vientos, con más calor, con más sol, y esa es la nota. Para el sábado y domingo, todo el centro, todo el sur, vamos en aumento. Llegamos a máximas alrededor de los 30 grados centígrados. Otra vez, no tenemos ahorita el ingreso previsto de ningún sistema frontal. Vamos a seguir con temperaturas promediando esto en toda la frontera norte y todo el centro del país, en zonas altas y de montaña, es decir, arribita de los 1,500 a los 2,500 metros de altura. Vamos a seguir con termómetros entre los 5 y los 10 grados centígrados por la mañana y noche y por la tarde entre los 25 y los 30. Ahora, la Ciudad de México es el claro ejemplo de esto. A pesar de que sí, bueno, vamos a tener una recuperación, las mañanas siguen siendo de 10 grados. Por ejemplo, este viernes alcanzamos solamente máximas de 23 y nos marca un pronóstico de tormentas a partir de las 4 de la tarde, de forma ligera o moderada, mínimas de 10 grados también para el día de mañana y también el domingo ya estamos hablando de 27, casi 30 grados centígrados. Ahora, en Guadalajara, ahí sí nos vamos a los 30, ya con la sensación térmica de la tarde, viernes, sábado y domingo promediamos a 30 grados y las mínimas se quedan contrastantes, 10. Eso indica que siga saliendo con un suéter, una chamarrita ligera, nada más para protegernos del aire frío. Y bueno, Monterrey, Nuevo León, 10 grados centígrados, exactamente lo mismo, pero como pasó el frente frío número 39, ha dejado detrás de él una gran masa de aire polar que se va a modificar el día de mañana, pero al menos hoy llegamos solamente a máximas de 13, va a ser un San Valentín bastante fríecito por allá, hay que abrigarse bien. Y en todo el noreste, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis, todo por allá, está al menos hoy frío y ya mañana empieza a recuperar. En el oriente, en Puebla, estamos en máximas de 24, 26 grados centígrados, aumenta el día de mañana, 27 el día domingo y las mínimas siguen entre los 9 y los 10. Entonces, no hay pronóstico de lluvia en el oriente. Ahora, en Tijuana, Baja California, llegamos a 18 grados con mínimas de 6. Cuando vemos esto en la región noroeste, por ejemplo, llegar a un domingo de 29, 30 grados centígrados, sabemos perfecto que no hay sistema frontal a la vista, que tenemos una recuperación importante, al menos desde el sábado, domingo y hasta el día lunes. Hablamos de máximas que no habíamos tenido prácticamente en semanas, 30 grados centígrados. Y León, Guanajuato, alcanza 26 grados con mínimas de 8 y cielos parcialmente nublados. El Bajío, Aguascalientes, León, la zona centrooccidente. Estas son las temperaturas en el transcurso de la tarde para el fin de semana. De los 28 a los casi 30 grados centígrados, hay que mantenerse bien hidratado por la tarde, aunque por la mañana tengamos que salir abrigaditos con algún suéter o una chamarrita ligera. Pues hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información aquí en Imagen Noticias. No le cambies. 14 de febrero con tu novia, pero tu esposa no te deja. A mí me parece indignante, ¿eh? Sinceramente. Estuve buscando el teléfono y no lo trae. ¿A dónde le llevo? Ocupo al poli. Pero déjenlo ir, la gente a lo mejor no lo ha visto. No nos regañes. Esa es la nueva amistad. Poli. Cama King Size, guardería para la venda y la novia. La cama King Size. Guardería para... Aprovechala. Teléfono, porfa. 01800, 01800, Paco Sea, contácteme, por favor. ¡Feliz día de semana!